Tras varios días de señalamientos en su contra, Enot Rubio, presidente del comité El Piche y director de la banda El Salvador Grande como su gente, rompió el silencio y negó que haya pedido a policías que sacaran a Andy Lobos del desfile de Las Rosas y le añadió más leña al fuego, al asegurar que cinco integrantes de la banda desertaron y se quedaron en los Estados Unidos. No me he escondido, estaba cumpliendo correctamente lo que debería de haber hecho y asegurar el bienestar de todos los muchachos. ¿Por qué? Cinco integrantes de la banda desertaron. El primer día que llegamos, tres se fueron. Es una gran responsabilidad que nosotros como organización teníamos. Todo esto se da mientras la Fiscalía General de la República dijo que investigará a Rubio y a los organizadores de la banda para esclarecer responsabilidades. Además, fuentes del gobierno han identificado a tres de los cinco que se quedaron en Estados Unidos, como César Oswaldo Tejada, Luis Ernesto Gallegos y Mauricio Álvarez Garay. Pero Enot Rubio dice que notificó a la embajada norteamericana lo sucedido. Inmediatamente, el primer día que nos dimos cuenta de los primeros tres, inmediatamente notifiqué a la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Nosotros somos una organización y en lo personal soy una persona que me apego a la ley. Esta experta en inmigración explicó cuál es la situación legal que enfrentan los cinco que se quedaron en suelo estadounidense. Definitivamente es complicada y es lamentable realmente para todas las futuras oportunidades que estamos esperando. Tanto migratoriamente como legalmente hay repercusiones porque ellos habían firmado un contrato previo a poder viajar. El director general de la banda aseguró que este escándalo tiene intereses políticos, aunque no dijo de quién o quiénes. No lo veo de otra forma y me entristece en gran manera porque siempre lo que hemos deseado nosotros es realmente resaltar lo bueno de nuestro país. El comité salvadoreño El Piche se ha visto forzado a trabajar con las diferentes administraciones. Y me sorprende en gran manera que no hayan reconocido a esta administración el esfuerzo que hemos desarrollado por 24 años haciendo el mejor trabajo para llevar desarrollo a cada una de las comunidades que se han beneficiado. Mientras tanto el partido Gana anunció en Twitter que pedirá a la Asamblea Legislativa retire el título de ciudadano distinguido de El Salvador que fue otorgado en el 2013 a Enoch Rubios. Todas esas nuevas declaraciones en torno al caso de la banda El Salvador Grande como su gente dejan muchas preguntas en el aire. Preguntas que deberán ser respondidas en los próximos días. Para Carasucia Noticias, Enrique López.